Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República, también es la que es copia, ¿qué dice? Ah, es terrible ya, que hombre, visionario es el judo, si me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Raje del Oficio. Bueno, vamos a conversar ahora con Víctor Caballero, periodista y director de El Diario de Curwe. Víctor, bienvenido. Gracias, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, como está el país, ¿no? Yo estoy asado, indignado. Quería tocar contigo dos temas. Uno, el de la Junta Nacional de Justicia, quiero hacer tus impresiones. Y luego, también quiero recoger tus percepciones, opiniones, juicios sobre esta demanda penal de Fuerza Popular del Fujimorismo contra Gustavo Borrini. Ya, perfecto. ¿Con cuál empezamos? La Junta Nacional de Justicia, que es lo que van a tomar ahorita estos piratas filibuteros. Yo diría que ya está tomado, ¿no? Simplemente es completar un poco la acción que recién nos enteramos, ya se había iniciado desde hace algunos años. Yo, bueno, yo solamente quisiera hacer un par de anotaciones que considero importantes. Claro, tú, yo y todas las personas que nos dedicamos a esto, estamos al tanto de las confesiones de Villanueva. Es más, si yo te digo, de repente, ¿te acuerdas que en la confesión del 30 de enero dice una cosa y en la del 24 dice otra cosa? Pero en la de diciembre dice tal cosa, porque le venimos siguiendo el rastro, pues, desde que empezó, ¿no? Desde inicios de diciembre del año pasado. Yo tengo esa percepción de que la gente... Y la mía te la comparto, es que lo que dice Villanueva y el otro colaborador eficaz sobre las cosas que han ido ocurriendo, pues, se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Ah, claro, sí. El plan de Benavides, eso lo dije hace unos días, el plan de Patricia Benavides ha sido todo un éxito. Así es. Con, o sea, estaba... Con desparpajo, con desparpajo. Tan bien elaborado que ni siquiera necesitaba de la propia Benavides, ¿no? Ella fue suspendida. Todo el país se ha enterado en distintos niveles, por supuesto, de las confesiones de Villanueva que afectan o involucran a personas de todo tipo de autoridades, fiscales, qué sé yo. Y aún así, el plan sigue en camino, ¿no? Tenemos al congresista Cueto escribiéndole al defensor del pueblo una semana antes del debate en la comisión permanente, ¿no? La presentación de los defensores de la Junta, los abogados, ¿no? Samuel Abadio, Omar Cairo. O sea, ni siquiera los habían escuchado y ya estaban coordinando el tema de los reemplazos. Ni siquiera se tomaron la molestia de ir. O sea, esto está... Lo dan tan por sentado que ni siquiera... O sea, yo me imagino un montón de congresistas que votaron a favor votando desde su cama, ¿no? O sea, viendo su serie, viendo, no sé, pues, Betty la Fea y... Y es más, yo... Claro, algunos me dejan comentarios y me dicen, no, seguramente los congresistas, no, ni siquiera prestan atención. Yo estoy seguro que ni siquiera han escuchado la defensa. O sea, yo no me sorprendería si mañana sale una noticia de un congresista que tiene a uno de sus asesores, uno de sus chupes ahí, escuchando y votando desde el celular, ¿no? Y él simplemente se dedica a otra cosa, a vivir la vida, ¿no? Lo han dado tan por sentado. Y ahora, también hay que ser un poquito... Hay que ser un poquito sinceros, ¿no? En verdad, la investigación, el supuesto proceso que se ha iniciado contra la Junta, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, si no era la edad de Inés Tello, tranquilamente decían, no, que el, no sé, pues, el presidente de la Junta es agitario y la carta astral dice que los agitarios están incapacitados moralmente, cualquier tontería, ¿no? Y lo han logrado, y lo han logrado, ya dieron el primer paso, falta muy poquito para que empiece el debate en el pleno, y yo sí creo que tienen los votos, ¿ah? Yo también creo que tienen los votos. Sí, por ahí de repente van a aprovechar para hacer algunas negociaciones, he visto algunas movidas pequeñitas en bancadas, ha renunciado, si no me equivoco, el congresista, ¿cómo se llama este fujimorista que renunció, Víctor Jontai, ¿no? Cordero Jontai, ha renunciado a unidad y diálogo, ya no existe esta bancada, y sí, eso siempre pasa, ¿no? Cuando hay votaciones importantes, empiezan las negociaciones, las movidas, pero yo ya lo doy por sentado, ¿no? O sea, yo ya doy por sentado que la Junta ya no existe, ya metieron, pues, a su gente, y ya capturaron a las autoridades electorales, ¿no? Que era el principal objetivo. Claro, porque ya el siguiente paso es hacerle así a Salas Arenas. Sí, claro, ¿no? O sea, y es más, o sea, yo le sumaría al tema de la elección, porque claro, se supone que mañana, si no me equivoco, 29 de febrero, el presidente, perdón, el jefe de la OMP y la jefa del RENIEC tienen que enviar un oficio así formal diciendo si es que van a continuar o no en sus cargos, si es que están dispuestos, ¿no? A continuar, si no me equivoco, son cuatro años más, no recuerdo el tiempo. La jefa del RENIEC ha dicho que sí, Piero Corbetto ni se ha asomado, porque ya sabe lo que va a pasar cuando asome la nariz, ¿no? Van a empezar a salir todos los operadores, todos los medios de la mafia, a decir, este, eh, fraudista, ¿no? Cómo se atreve y empieza nuevamente, y lo inhabilitan mañana. Entonces, yo me imagino que Piero Corbetto, pues, debe estar debajo de su cama, contando los minutos para irse, ¿no? ¿En qué crees, en qué crees tú que va a terminar todo esto? Porque son insaciables. Sí, claro. Y son, como tú lo has dicho, una mafia. Sí, es una mafia. Es una mafia muy bien operada, muy inteligente, que ha aprendido de sus errores. O sea, a ver, yo sé que puede sonar un comentario un poquito impopular, ¿no? Pero las estrategias elaboradas por Patricia Benavides, por ejemplo, para bajarse al defensor del pueblo, la estrategia de la Junta Nacional de Justicia para que Thor Berry se permanezca, ¿no? Sí, 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 sí. Como suplente. Todas estas movidas de fichas milimétricamente controladas demuestran que hay una mafia aquí que está muy altamente capacitada y que, bueno, tienen una agenda que no se mueve. O sea, yo estoy completamente convencido de que si mañana, imaginemos, ¿no? Por obra y gracia del Señor Jesucristo se reactivan las manifestaciones, las movilizaciones, hay un par de muertos, qué sé yo. Eso no va a afectar en absolutamente nada a la agenda que tiene la mafia, que en este momento es tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, que en realidad, yo diría, no es el objetivo, ¿no? Aquí el objetivo son las autoridades electorales. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Pedro, yo tengo una hipótesis bien oscura, bien deprimente, que para mí, yo siempre trato, obviamente, de ajustarme, obviamente estoy especulando, ¿no? Pero trato de ajustarme al escenario más realista posible. O sea, decir a estas alturas, no, en el 2026 va a aparecer un outsider decente, sin antecedentes, que se enfrente a esta mafia y va a ser respaldado por una amplia mayoría y va a ganar... Como en Guatemala. Eso no va a pasar, ¿no? O sea, es lo que yo creo que... O sea, en realidad, yo diría que no hay que imaginarse ningún escenario. Como siempre, la historia se repite, ¿no? Entonces, yo creo que en el 2026 va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el 2021. Tú recordarás... Yo creo que peor. Incluso. No, es que mira... Yo creo que... O sea, una segunda vuelta, Keiko, Antauro. Sí. Yo no la descarto. ¿Tú votarías por Keiko? No, yo voy a viciar mi voto como siempre. Ah, ya. Pero... O sea, esas serían las dos opciones, creo. Y eso es peor que Castillo, Fujimori. Mira, no sea... Yo ahí discrepo un poco. A ver. Y eso es bueno, ¿no? Es saludable para el debate. ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo muy bien, ¿no? Que la gente decía, efectivamente, ¿no? Pedro Castillo era, pues, un demonio comunista que se iba a robar casas y los ronderos iban a capturar la capital y se iban a llevar a tu perrito y todas estas cosas que inventaban en la campaña del 21, ¿no? Al final de todo lo que nos dijeron de todas las predicciones ¿qué se llegó a cumplir? Que fue un choro. Que fue un pirañita. Que intentó que intentó por ahí, ¿no? Meter uña que se hizo, pues, este su su radar político estaba, pues, este había vencido en el 2017, ¿no? El señor presentó este traicionó a el electorado que realmente votó por él ¡Ojo! No me refiero a la gente que votó por Castillo para que aquí no salga O sea, la gente que realmente creyó en el proyecto de Pedro Castillo y Perú Libre yo me imagino que a estas alturas se debe sentir estafada, ¿no? Te prometieron una segunda reforma agraria el tipo no pudo ni comprar, pues, este estos este este químico que se utiliza la uria te prometieron una gran reforma en el sistema de seguridad ni siquiera cambió al comandante general de la policía, ¿no? Choteó a su propio ministro te prometieron y así podríamos seguir te prometieron grandes proyectos grandes obras no sé qué y lo único que teníamos puede ser un tipo que de acuerdo a la fiscalía pues, habría tratado de meter uña por aquí por allá entonces yo diría que de las veinte cosas que nos advirtieron en la campaña del veintiuno se cumplieron uno o dos o sea un tipo involucrado en presuntos actos de corrupción y incapaz ¿no? no pudo llevar a cabo ni un solo un impresentable por un solo proyecto importante ahora mira nuevamente por eso yo digo ¿no? yo siento que la historia se repite ahora nos pintan Antauro uff es un monstruo es va a hacer que la capital pues todos se conviertan en etnocaceristas en reservistas ¿no? los niñitos de tres años van a estar haciendo servicio militar y todas las cosas que no yo lo que creo que va a pasar es exactamente lo mismo que con el gobierno de Pedro Castillo si es que llegara a ganar ¿no? un señor que está con un tornillo medio zafado obsesionado con temas que en verdad yo no entiendo por qué están en agenda en este momento eso lo comentaba hace unos días ¿no? yo estoy viendo las entrevistas de Antauro porque me interesa seguirlo y el señor se pone a hablar pues de gays de matrimonio igualitario cosas que en este momento o sea si bien son importantes en este momento hay problemas muchísimos más graves ¿no? o sea el hambre van a capturar a la junta la gente no tiene para comer y tú estás pensando en dos lesbianas ¿no? alucinante ¿no? ahora cuando te decía hace un momento que yo sospecho que va a pasar lo mismo ¿a qué me refiero? tú te acordarás Pedro campaña dos mil veintiuno teníamos pues Keiko Fujimori Fuerza Popular tenían ya segunda vuelta ya terminaron las elecciones y empieza la campaña del fraude ¿no? entonces por un lado tenemos a los todos los operadores aliados al fujimorismo los medios los abogados estas organizaciones think tanks financiadas con dinero alemán y qué sé yo claro ellos ¿qué hicieron? llevaron a cabo una estrategia yo creo pobremente elaborada para anular votos a través de la narrativa del fraude ahora ¿por qué no lo lograron? esa es la pregunta del millón de dólares ¿por qué no logró la campaña del fraude prosperar? te pregunto a ti ¿por qué no logró prosperar la campaña del fraude? por las autoridades electorales exacto porque el JN había más de cuarenta mil votos de diferencia basta que ganes con uno y eso estaba clarísimo la campaña del fraude del dos mil veintiuno fracasó por dos personas con nombre y apellido Jorge Luis Salas Arenas y Piero Corbeto que no aceptaron someterse a esta estafa porque era una estafa ya hemos me imagino tú también debes haber comentado todos estos de los muertos y los suplantación de identidad que no tiene sentido ni el Congreso le dio validez en la comisión especial que instaló entonces lo que yo creo que va a pasar en las próximas elecciones es exactamente eso vamos a llegar a un escenario en el cual tenemos imaginemos estamos especulando una Keiko Fujimori y un Antauro Humala que ha terminado una segunda vuelta sumamente violenta muy polarizada y un Antauro que es muy ajustada por cincuenta mil nuevamente la cifra de la pesadilla de Keiko los cincuenta mil los famosos cincuenta mil votos ya van a hacer lo mismo campaña del fraude no que tal la suplantación que votaron los los bebitos que no sé qué pero con otras autoridades electorales exacto esa es la jugada digo yo yo creo que a eso ese es el objetivo final entonces tú en el dos mil veintiuno tenías una campaña del fraude pero a un Piero Corbeto y a un jurado nacional de elecciones diciendo vamos a revisar esto como corresponde vamos a alinearnos a lo que indica la ley vamos a realizar las investigaciones e indagaciones correspondientes y el resultado final fue de que aquí nunca hubo fraude porque efectivamente nunca existió ahora en el dos mil veintiséis lo que yo creo que va a pasar es autoridades electorales ah bueno sí te doy la razón ese es el objetivo ¿me entiendes? o sea yo no creo dudo mucho que hay un fraude como que Keiko gane la primera vuelta pues con 60% no 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 eso no hay manera no hay manera ese no va a ser el fraude el fraude se va a dar en la segunda vuelta claro cuando ya termine ¿no? para saber exactamente qué es lo que se tiene que mover hay 52 mil votos que se tienen que anular ya Fuerza Popular ya demostró ya demostró y sus aliados ahí tiene Salud de Flores Nano en Televisión Nacional diciendo acusando ¿no? esta señorita Juana Pérez de Huancabelica su firma no coincide mostrando sus datos privados en prime time la señorita Juana Pérez en Huancabelica se pronuncia en redes gracias a Dios ahora tenemos tecnología eso es mentira acá está mi certificado tuviste a Fuerza Popular mostrando DNIs fichas en las presentaciones en las conferencias de prensa que hacían nunca les pasó nada ¿no? eso es exactamente lo que yo creo que va a pasar en las próximas elecciones ¿no? básicamente apelar nuevamente a las teorías de conspiración noticias falsas para revertir el manosear el ánfora electoral ¿no? yo creo que ese es el objetivo en realidad tiene tiene todo el sentido del mundo de acuerdo lo que estamos es bien es bien claro que está clarísimo es muy es muy desolador pero según segunda cuestión esta demanda penal que comenzó con una prista este contra Gustavo Borritti y los dos fiscales del caso del equipo especial Lava Jato y ahora es fuerza popular el fujimorismo con un nombre y apellido que demanda penalmente a Gustavo Borritti y compañía y a todo lo que considera sus enemigos ¿cómo lo veo? bueno a ver se sacaron la careta porque es una cosa despachatada mira después de haber revisado absolutamente todas las confesiones de Villanueva o sea desde la primerita que rindió ante el equipo de Marita Barreto hasta la última contra este pata Reinaldo Bavia si revisamos todas vamos a ver que hay unos patrones bien interesantes eso es una percepción eso es algo que yo creo por ejemplo en el caso de Patricia Benavides que es la mayor delatada diría yo tú ves que absolutamente todo encaja fechas confesiones testimonios como por ejemplo de otros personajes como por ejemplo el abogado este Eduardo Roy Gates el topo que metieron en el equipo de Marita Barreto los documentos entregados no solamente por el famoso agente Roberto sino también por el propio Villanueva ¿no? el hecho de que por ejemplo no existen los registros de visita pero justo en ese momento pues por allí un congresista tuiteaba relacionado a ese tema en el caso de Patricia Benavides yo creo que ya está faltarán pues una, dos, tres piezas del rompecabezas pero ya sabemos perfectamente cuál era la estrategia ¿no? muy sencillo tumbarse a la Junta Nacional de Justicia tumbarse a Zoraida Ábalos elegir un defensor del pueblo y todo para extender su permanencia en la Fiscalía hasta el dos mil veintisiete clarísimo ya no sé qué más podríamos la vez regresando no yo sí claro por supuesto yo estoy ahí listo con los memes preparados para el regreso de Patricia Benavides ¿no? totalmente ahora esto también lo he dicho antes ¿no? yo creo que si Patricia Benavides y me gustaría saber qué piensas tú ¿no? yo creo que si Patricia Benavides regresa a mediados de este año por supuesto que la DBA va a celebrar y todo ¿no? se hizo justicia que se dio la dama de hierro pero no va a hacer lo mismo porque ya tienes una fiscal manchadísima ¿no? que sale a decir si eso pasa que para mí es lo más probable que ocurra ya con con esta toma de la Junta Nacional de Justicia si eso pasa para mí va a ser ya pero personal ¿no? un quiebre absoluto de que ya no estamos en democracia bueno hace rato que somos una cosa híbrida si eso hace rato nos han definido sí claro pero ya ahí es pasar a una cosa groseramente autoritaria mafiosa corrupta y yo que sea solo saldría a las calles a protestar porque claro no es posible que hagan todo esto en nuestra cara pelada y no reactivar o sea eso para mí ya sería el límite de la indignación claro para nosotros ¿no? pero yo la verdad en lo personal en lo personal por eso digo yo saldré solo yo la verdad creo ¿no? hoy ahí nuevamente es un escenario bien bien lúgubre ¿no? yo creo que simplemente nadie va a hacer absolutamente nada ¿no? ¿no te parece indignante? hay una apatía tremenda mañana regresa Benavides el pide prisión preventiva para Domingo Pérez imaginemos ¿no? a nadie le importa ¿no? o sea se ha perdido el interés absoluto bueno ese es otro tema ¿no? que ya no voy a entrar a detalles pero yo sí yo sí yo sí veo completamente realista el escenario en el que una bienavides regresa obviamente que va a estar manchada ya no va a ser lo mismo ya no va a ser una o sea esa imagen de 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 lideresa de la lucha anticorrupción del gobierno de Castillo que en algún momento sí lo ocupó hay que decirlo ya fue ¿no? o sea ahora está puede sonar un poquito puede sonar un poquito crudo pero está calata la señora ¿no? o sea ya sabemos todo lo que realmente busca así que y lo que encarna y lo que encarna y difícilmente sí y para ser un fiscal necesitas un prestigio necesitas ¿no? una reputación y la señora pues está manchadísima ¿no? ahora respondiendo tu pregunta justamente eso es lo que te iba a decir ¿no? si revisamos las confesiones de Villanueva yo encuentro que la mayor delatada pues hay muchas cosas que cuadran pero en los casos por ejemplo de Domingo Pérez y Gustavo Gorriti tú te das cuenta que en verdad Villanueva no tiene absolutamente nada que ofrecer contra ellos o sea opinión subjetiva ¿no? creo que a Abela le daba miedo a Gorriti mira en el caso de Vela yo sí encuentro un par de cosas ahí que me parecen bien sospechosas personalmente ¿como cuáles? como por ejemplo el hecho de que se haya formalizado la investigación por los aportes de Perú Libre se hayan se haya incluido en esa formalización a todos los presuntos implicados excepto Dinamo Loarte y esto sucede curiosamente ¿no? dos, tres semanas no recuerdo la fecha un mes vamos a decir un mes después de la reunión de Jaime Villanueva con Óscar Nieves y a Óscar Nieves ya sabíamos ya lo habíamos visto varias veces o sea Óscar Nieves es un abogado que sabíamos que estaba ahí en la atmósfera de Dinamo Loarte lo sabíamos perfectamente y ahora nuevamente esto es una especulación pero para mí tiene mucho sentido el escenario más realista para mí tendría mucho sentido de que este este apoyo a Dinamo Loarte a través de la fiscalía en los tiempos en los que ella era vicepresidenta y ministra Miris a mí me parece sumamente realista sobre todo porque tú recordarás el pacto de Boluarte y Benavides es una realidad o sea el pacto existió por algo por algo no se congeló la investigación por los muertos once meses eso no fue gratuito y tú y tú me imagino ¿y cómo interpretas tú la reacción inmediata de Patricia Benavides cuando está arrinconada y se va contra Boluarte bueno ahí es bien predecible la señora ¿no? ahí sí metió la pata yo creo que le ganó pues este la calentura salir a presentar una denuncia cuando ya estás por la pura ya estaba calcinada ya olía a humo olía a humo a carne quemada sí y yo no yo no creo yo no creo de que detrás de estas confesiones de Villanueva hayan estrado Boluarte y Otárola a mí no me cuadra esa versión pero sí me cuadra por supuesto de que se haya podido ayudar a Boluarte en la fiscalía sobre todo para concretar ese pacto y a mí bueno está bien está bien que la junta haya iniciado una investigación contra Rafael Belén en ese caso a mí me parece que está bien porque ahí sí a mí personalmente me parecen que hay algunas cosas que deberían aclararse ahora en el caso de Domingo Pérez ¿qué hay? no que cobró un bono dice no que fue a la casa de Gorriti se fue a comer anticuchos con Gorriti no hay nada o sea si tú revisas el señor no ofrece no que yo lo recomendé y a quién le importa bueno Domingo Pérez dice que es mentira pero imaginemos que es verdad ¿dónde está la irregularidad? o sea ¿dónde está la falta? ¿dónde está el delito? no que yo vi a Romina Mela en el despacho del equipo Lavallato trabajando ¿qué querías que querías que haga una periodista que esté bailando ahí que esté cocinando es obvio o sea si tú te das cuenta el señor en algunos casos ofrece un filete muy jugoso pero en estos casos pues migajas no hay absolutamente nada y claro se entiende también y en ese caso ¿quién lleva las riendas digamos de este el interrogatorio que hace las preguntas uff es Reinaldo Avia mi amigo mi amigo mi pata del alma Reinaldo Avia o sea yo no a mí no me sorprendería odia a Gustavo Borrito cuando leí la confesión creo que fue del 30 o el 24 de enero lo único que faltaba era que le diga ¿qué me puedes decir de todas las personas que detesto? o sea esa es básicamente la pregunta ¿qué me puedes decir de todas las personas tal cual esa es la pregunta y él empieza brillante la caricatura de Carlin que está ¿cuál de ellas? todas son brillantes hace dos meses que no para de hacer una mejor que la otra está en su está en su peak exacto no hay una en la que está Avia sentado con Villanueva sí 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 está así como un medium yo como así imaginando yo siento que mi carro se siente con Zoraida Ábalos y no sé qué cosa claro tótera y media pero pero yo entiendo perfectamente entiendo perfectamente que Keiko Fujimori y compañía hayan presentado estas tres denuncias entendería que presenten más que denuncien a la mamá de Gustavo Borritti porque recuerda Pedro ellos están en un estado de desesperación o sea claro el juicio oral ya tiene fecha primero de julio juicio oral ya tiene fecha mil testigos quinientas sesenta no 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 sí 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 corroboradas lo ha dicho José Rodrigo Pérez lo han dicho otros medios catorce colaboradores eficaces yo personalmente no sé si puedo decir Luisuras yo me estaría cargando de miedo yo estaría aterrado o sea catorce colaboradores eficaces o sea todo está la mesa está lista ¿no? para que venga en este caso la fiscalía a sustentar los elementos de convicción y el juez Zúñigo Ordai si no me equivoco es ya pues a tomar una decisión ¿no? o sea a mí no me sorprendería en absoluto que mañana aparezca Fuerza Popular a denunciar por genocidio a Gorriti porque él protegió a Vizcarra mira la lógica es bien sencilla yo me puedo inventar la lógica que necesiten o sea voy a denunciar a Gorriti por genocidio porque él defendió a Vizcarra y Vizcarra mató a trescientos mil peruanos en la pandemia y el suicidio asesinato de Alan García donde Gorriti digamos es así el uy él fue ¿no? y ojo ojo cuando cuando la hija de Alan García ya había salido en la televisión a decir que ya le había contado que se iba a meter un balazo o sea y mira yo agregaría a eso un detalle que muchas personas me parece que no lo han escuchado porque no escuchan las entrevistas de Keiko Fukimori yo lo tengo que hacer por chamba ¿no? tampoco que sea su fan pero por ejemplo nueve de febrero mañana del nueve viernes nueve de febrero Radio RPP Noticias Keiko Fukimori entrevistada por Fernando Vivas y Mabila Huertas dos días antes si no me equivoco un día antes no tengo la fecha en la memoria habían salido los pantallazos en el programa de Miraros Leiva de Villanueva o sea la confesión incompleta ¿no? pero cuando sale Keiko todavía no había salido la perdón ya había salido también la confesión completa entonces Keiko dice ¿no? yo estoy muy indignada por este saca un tuit no ella reacciona con un tuit o sea porque como nadie le dio pelota a la Leva primero es el tuit sale con el tuit primero es el tuit después sale Miki Torres y Patricia Juárez a distintos medios si no me equivoco después sale Luis Alarreta también y después aparece Keiko en RPP y dice lo siguiente yo estoy indignada por las confesiones de ese señor Villanueva que ratifican confirman lo que siempre hemos sospechado que aquí había pues una persecución política una organización no se atreve a decir criminal en ese momento aquí hay un grupo de fiscales y periodistas como el señor Vela Domingo Pérez y Gustavo Borritti que en verdad pues montaron un operativo político para afectar a Fuerza Popular para llevarme a la cárcel y mira lo que dice este círculo ocasionó el suicidio de Alan García lo cercaron y también ocasionó el cáncer de Luis Castañeda yo me quedé eso dijo aguanta 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 espera espera creo que he escuchado mal retrocedo y vuelvo a escuchar la propia Keiko Fujimori dice el trabajo del equipo Lavallato ¿no? ha servido de interés político para perseguir a Fujimoristas llevarla a prisión de manera ilegal acorralar Alan García y el cáncer de Luis Castañeda no sé Pedro yo tengo treinta y tres años yo soy un cachorro todavía pero yo hasta yo sentado ahí le diría no puedo creer o sea está hablando usted con judicis con judicis sin sentido o sea Dios mío ¿cómo se puede atrever usted a decir ¿no? de que el trabajo de un fiscal que es investigar y por eso que me da mucha risa cuando dicen no ese fiscal está parcializado tiene que estar parcializado un fiscal investiga un fiscal acusa persigue el delito persigue el delito en teoría entonces a mí me pareció alucinante la versión de Keiko que bueno no ha rebotado mucho por alguna razón no yo recién la escucho recién está 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 en la entrevista del nueve de febrero invito a ir alucinante increíble o sea y tú y yo sabemos perfectamente Pedro volvamos un ratito al dos mil dieciocho confesiones de este señor este ¿cómo se llama? el secretario de Alan este de transporte reina ¿no? Luis Nava ¿no? Luis Nava el otro señor el judío este que estaba en Petro Perú no recuerdo su nombre también Miguel Atala si no me equivoco perdón el mazón ¿no? el mazón el mazón las confesiones de los aportes las las conferencias de Alan García la caja a dos el tren eléctrico en el caso de Castañeda también el tema ponte de OAS los aportes para el de campaña Giselle Segarra Leo Piñero o sea la gente Comunicore el caso Comunicore Comunicore es el más escandaloso de todo indicios gravísimos por los que al final pues se termina iniciando investigaciones contra ambos y bueno en este momento pues ya no va a haber una una sentencia porque los dos han muerto pero de allí atreverse a decir ¿no? de que en verdad fueron perseguidos de que el trabajo fiscal ocasionó su enfermedad a una persona locura tremenda que no podría ser tomada en serio por nadie más que los medios de comunicación que tenemos actualmente ¿no? o sea escuchar eso y eso también es patético ¿no? porque la vez pasada vi un cuadro de este el comercio que me pareció alucinante donde le achacaban a Gorriti cuatro presuntos delitos ¿no? siendo un periodista él no forma parte de la estructura del ministerio público que hace su chamba como la hace cualquiera que necesita fuentes en la fiscalía claro y no ponen no sé Graciela Villasís cuyo trabajo yo respeto y me parece este encomiable y es la jefa de unidad de investigación de el comercio cuyas fuentes o son las mismas o tiene otras parecidas a las de Gorriti en la propia fiscalía de la nación o sea y basta ahora pues no y yo le agregaría yo complementaría lo que dices basta que cualquier persona nuevamente ¿no? nosotros podemos decir muchas cosas pero la información es pública cualquier persona puede verificar por ejemplo volvamos a los tiempos de el caso cocteles ¿no? o por ejemplo Villarán que se yo en el caso de Villarán confesiones ahí delaciones de Valdemir Garreta y toda esta gente ¿no? salía el 5 por decir cualquier fecha ¿no? el 5 de marzo salía en IDL Reporteros y el 5 de marzo salía en el comercio caso cocteles de la acción de Kiko Fujimori que se yo el 28 de julio salía en el comercio y el 28 de julio salía en IDL o sea criminalizar el trabajo de un periodista que ha recibido la misma información que tú has recibido probablemente de las mismas fuentes exacto eso es a lo que voy pero claro ahora si quieres entrar a ese tema yo también tengo una hipótesis ¿no? yo creo que así como por ejemplo ¿no? mira estamos febrero del 2024 así como estamos viendo ya algunos candidatos que ya están empezando pues ¿no? a trotar ya están ahí caminando sacando las primeras impresiones he visto por ahí una foto no sé si la has podido ver de una reunión me gustaría saber que habrían conversado ¿no? de Carlos Añaños con George Forsyth están ahí preparando algo están en conversaciones lo cual es totalmente válido no se puede criminalizar eso pero así como hay partidos que están calentando yo también creo que hay medios que ya se están preparando para la campaña o sea poner por ejemplo hace unos días me imagino lo viste en Twitter ¿no? el día de hoy tenemos uff tenemos columnistas de primer nivel la hija de Allison el hijo de Gersi el hijo de Tudela el hijo de tal o sea ya pues ¿no? y nos vas a poner y encima ¿no? pones entrevistas a un congresista o permites que un congresista escriba una columna de opinión sobre estado de derecho gobernabilidad institucionalidad cuando ese congresista hace una hora ha estado votando junto con una mafia o sea a mí me alucina de verdad yo no sé de repente hay algo que yo no estoy viendo ¿no? a veces dudo digo y de repente yo pues estoy medio nublado ¿no? ideologizado de repente pero a mí me parece una locura por ejemplo permitir que un congresista que ha votado a favor de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por algo tan tonto como un límite de edad que ellos inventaron venga a hablar de a mí que hay que hacer reformas que la gobernabilidad por favor que hay que tener un poco de sangre en la cara también ¿no? yo lo veo así al menos no sé sí no 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 pero tú has tocado el tema del rol de los medios y a mí lo que más me ha llamado la atención es el papel penoso que está jugando el diario El Comercio en toda esta historia que es de complicidad de acompañamiento de hacerse el cojudo de no informar determinadas cosas que sí son importantes las tiene que ver pues en la república en Gilderán en sus trece en medios alternativos en internet porque si no no te enteras de nada no si tú te has pasado los últimos días leyendo única y exclusivamente el comercio no te has enterado de nada o sea tú estás enterado de que Villarán todavía no ha sido juzgada de que Antauro ha inscrito su partido y de que esos son los problemas más graves en este momento o sea aquí no existe la remoción de la junta la toma la toma de la junta no eso no es un editorial de comercio ahorita acá el problema es este un Antauro Antauro Nicolás Maduro Hugo Chávez este y y y Villarán esos son los cinco problemas que tenemos ahorita ¿no? sí y y y claro o sea nuevamente Vizcarra y Vizcarra este o o Pedro Castillo y Castillo ha tenido una época en la que se congeló el comercio durante ahora en Pedro Castillo o sea quiero dejar muy bien claro que son problemas los que ellos mencionan obviamente ¿no? o sea sí claro claro pero no son los temas de Lía pues pero no son o sea tienes que ver la mayor cantidad de problemas y si tú te centras no que Pedro Castillo hoy estamos febrero del 2024 Castillo está ahí este en la Diroi pues ¿no? ahí extrañando a Fujimori y y tú me vienes a hablar a mí pues ¿no? de que el mayor problema ahorita es Juan Silva el mayor problema del país ahorita es que estamos yendo hacia una guatemalización ¿no? sí claro hacer Guate Perú sí con este pacto de corrupción este pacto mafioso donde están no son partidos políticos son grupos mafiosos son como las familias de el padrino ¿no? claro claro se juntan para para transar y hacer acuerdos entre ellos y hacerse del poder de Nueva York ¿no? bueno yo diría que en verdad ya lo tienen o sea yo creo que ya yo doy eso es así lo siento yo ¿no? yo siento que el poder ya lo tienen sí claro que lo tienen y la gente hacen lo que les da la gana sí claro con una aprobación de un dígito o sea por Dios y la gente desafortunadamente yo no voy a juzgar jamás la reacción ciudadana pero sí creo que de repente hemos llegado a un estado en el cual algunas personas se sienten muy cómodas o de repente han perdido un poco la esperanza ¿no? por ejemplo ¿no? a mí algo que me alucina pero a nivel de medios mi querido Víctor no, a nivel de medios lo que tenemos es eso cuando la democracia está en juego hay que tomar posición hay que fijar posición hay que comprarse el pleito y el comercio se está haciendo el huevonazo acá no está pasando nada está volando navegando con vela de cojudo y ahora yo creo que ya no lo quieres hacer por un tema ideológico porque los de arriba están locasos y ¿no? y todos con sus colas de chanchito ahí diciéndote lo que tienes que hacer ¿no? ya está bien pero pero al menos pues hazlo por tus ventas ¿no? estás en rojo por tu credibilidad por tu credibilidad estás en rojo yo hace poco te cuento una anécdota el sábado este último sábado que ha pasado estaba hablando pues ¿no? yo tengo ahí los sábados un Patreon con la gente que se suscribe ¿no? tenemos pues unas 15 20 personas y yo les hice una pregunta así honestamente con la mano en el corazón yo sé que ustedes son personas el hecho de que ustedes estén aquí en un Patreon pagando por información me dice que ustedes son personas que están dispuestas ¿no? tienen un presupuesto para información periodismo medios contenido etcétera ¿quién aquí honestamente levante la mano ¿quién está suscrito al comercio? todos nadie ah nadie ajá nadie 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 además el comercio cada vez sale más reducido nadie oye a mí lo que me alucina también es que expreso que forma parte de este de la telaraña sí de este ecosistema mafioso corrupto ofreciendo fake news todos los días portadas denigratorias o denigrantes tenga más páginas sin ninguna puta publicidad que el comercio y la república ¿no? sí claro claro la llena de columnistas de gente de B.A. lo que tú quieras sí o sea ellos tienen un nicho bien interesante ¿no? que son todos estos conspiranoicos que juran que ahorita Vizcarra es un no sé pues un este ¿cómo se dicen? los Illuminati qué sé yo todas estas locuras que publican estoy seguro que están convencidos de eso pero sí ¿no? o sea en el caso del comercio a mí me sorprende o sea me sorprende yo que soy más más antiguo que tú nunca he visto al comercio o sea lo he visto sí navegando con B.L. Cojudo en la época de Fujimori la denuncia del millón de firmas ¿no? pero digamos siempre con cautela con prudencia y siempre cuidándose las espaldas este y publicando cosas de la forma de la forma séptica esquivando balas este cómo hace el comercio digamos cuando baja la guardia y y no hace periodismo en serio cuando debería hacerlo ¿no? que era la época de la autocracia de Fujimori pero nunca como ahora lo he visto hacer el papel de feipudo de alfombra de hueleguisos de este sistema corrupto no es que estén la corrupción sino que simplemente la información que propalan oye estos patas viven en la dimensión desconocida además acaban de publicar una nota de Rod Serling que era el conductor de la dimensión desconocida pero esta es la realidad del diario todos los días sí claro sí o sea afortunadamente creo yo tenemos acceso a redes tenemos acceso a contenidos alternativos ¿no? pero sí ¿no? o sea si una persona se dedica única y exclusivamente a consumir contenido de medios tradicionales o sea definitivamente se va a perder de varias cosas ¿no? o sea si tú ves dominicales tú jamás te hubieras enterado de que Dina Boluarte hizo papelón en todos los viajes internacionales porque nunca sacaron nada ojo nunca ¿tú te acuerdas ahí de que se peleó con una reportera de Canal N que la trató mal ¿no? o que hizo esto de Joe Biden nada de eso sacaban el tema del Papa nada Patricia Benavides también en el Vaticano nada eso justamente conversabas unos días con Paolo Gás diciembre no noviembre diciembre del dos mil veintitrés veías algunos medios mira noviembre diciembre del dos mil veintitrés veías algunos medios publicando ¿no? la fiscal Patricia Benavides separó a la fiscal Versaber Revilla que investigaba a su hermana por el tema de presuntos sobornos narcotráficos eso es de junio del dos mil veintidós es desde hace un año y medio o sea recién me estás contando o sea alucinó bueno sí puedo creerlo sí puedo creerlo pero nunca dejo de sorprenderme este tipo de cosas ¿no? con razón pues la gente también siente deprecio por 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 estos medios en el Perú si eres periodista jamás te vas a aburrir no claro eso sí al menos la risa no falta está garantizado sí 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 claro bueno Víctor yo sé que tú tienes un compromiso en unos minutos este te dejo te agradezco enormemente por tu tiempo y y nada ya conversaremos conversando más adelante cuando esté más deteriorada esta situación o sea en dos días no hemos todo cada día se deteriora un poquito más además yo creo que seguimos cayendo en caída libre y todavía no nos hemos metido el contrasolazo eso yo creo que sí va a llegar ese momento que va a llegar ese momento claro que sí y ese momento para mí es Antauro presidente en conato con Fujimori ¿no? segunda vuelta segunda vuelta 2026 Santauro y Keiko tú me dijiste que votabas viciado viciado yo voy a votar por los dos bueno está bien está bien listo gracias Víctor nos vemos hasta la siguiente entrevista chau 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 gustan chau chau si achillap